Bueno, buenos gustos, que recasco de Torcegatí, que hemos querido estar hoy en Namurrio, en el Chacolí de Euguna, un día muy significativo en este pueblo, acompañando a los compañeros y compañeras, tanto del municipio como de la Diputación Foral de Álava. Para nosotros es muy importante asistir a días como hoy y estar presentes para respaldar a los agricultores de la zona, a los viticultores. El Partido Socialista siempre ha estado comprometido con el campo y con el sector primario, un sector que, por ejemplo, al igual que el turismo, ha respondido de manera muy dinámica y muy activa a la pandemia. Estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir a todos y a todas. Es un sector vivo, como decía, que ha sabido responder con dinamismo. Y el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha querido responder también a la situación difícil que estamos viviendo, apostando por este sector. Ya son 360 millones de euros los dedicados al sector primario, pero más allá de las ayudas económicas, yo hoy aquí, en Amurrio, quiero poner en valor algo que es tremendamente importante para el sector, como es la ley de cadena alimentaria. Una ley que permite a los agricultores de este país poder producir sin tener pérdidas. Y eso es importantísimo porque hasta la fecha eso no solía ocurrir. Muchas veces tenía que producir a pérdidas y era catastrófico para este sector. Nosotros estamos con el campo porque lo hemos estado siempre. Hay otros que se les llena la boca, como el Partido Popular y Vox. Dicen que están con el campo, pero después a la hora de votar una ley tan fundamental como la ley de cadena alimentaria, votan que no. Bueno, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Es el Partido Popular de Feijóo, el que ha heredado de Casado, de Mariano Rajoy, de Cospedal, de Aznar... En fin, es un partido que está acostumbrado a hacer eso. El Partido Popular no va a cambiar. Nosotros venimos a denunciar también esa actitud, esa hipocresía, decir que está con un sector tan importante para este país y al que luego le dejan tirado votando, por ejemplo, que no a la ley de cadena alimentaria. Nosotros sabemos dónde estamos. Nosotros estamos apoyando a este país, a todos los sectores económicos, con medidas transformadoras, con medidas que están impulsando nuevos sectores a través de los programas Next Generation. Y desde luego nosotros sabemos dónde está el Partido Popular. El Partido Popular sigue estando en la Caja B, en los villarejos, en la corrupción y en todo eso que ha sido historia viva del Partido Popular, no de ahora, de los últimos tiempos, sino durante toda su historia. Por tanto, yo le pediría al Partido Popular, de una vez por todas, que actuara con responsabilidad y desde luego esa falsa moderación de Feijóo que se viera reflejada en una apuesta por este país en colaborar con el gobierno de España, con el resto de gobiernos que estamos trabajando intensamente para superar una situación tan difícil como esta. Bueno, gauremen gaude amurrio lehenengo sectorea ari bultzada bat ematera, babestera, gut, beti horri zangera, guretako oso importantia da lehen sektore hau, bai, bueno, agrikultoreak, baserritarrak, gubeti haiekin egon gara. Ta gainera, azkenengo, azteotan, Espainiago gobernuak lege oso garrantzitsu bat gaindituin dau, Espainiako gorteetan, lehide kadena alimentaria ditzen dugun lege hori, lehen sektore honi, babesten dio, guke hon gara hor, beste sektorekin batera, dirua jartzen, baina baita ere, legien bidez, ba, sektore hoiei, babesten, alderdi popularra eta malez, betiko egoerian egon da, bere gauzetan, guretako hori eta malgarri xa da, batez bek, ero ona etortzen dilerako, ba, sektore hauei, babesa emoten dezkuela, ez zateko, ez, hamen, benetan, babesa emoten dezkuen alderdi xak, gobernuetan gaozenak gara, eta bereziki alderdi sozialista, gobernu guztixetan gaozelako eta demostratu egin dugulako lege hauen bitxartez, benetan guk, ba, lehenengo sektorearekin gauzela.